grillo y yo soy retrasado bueno somos los dos retrasados uno la escogió pero es que yo se me ha retrasado porque lo había cogido me estoy refiriendo al puto revivir que con el revivir podría haber ganado pero como soy retrasado no lo utilizado y simplemente hubiera utilizado el revivir en el sol y en el sol y les hubiera cargado el puto pinche pendejo cabrón mierda apestoso ese pendejo de dani rovira leñadora para ir a pedir yo como podido saber que no me acordaba tío sabes que llevo todo el puto juego sin el juego con vos me acabo de dar cuenta ahora cuando me ven cuando he notado el silencio de está pasando eso no pasa nada pero más que el de tuyo se sale no acabo de poner voz aire afiladito es muy eficaz un tumba rocas a fallar hasta que toma 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 o sea me da igual o sea con la cara de radio a inversión al paco ni cago en todo me va a matar al cumplen pero me da igual usar ya sin con el revivir yo creo que puedo ganar cargarme a todos con arzolines hostia ahora no estoy seguro porque el puto mosto me puedo me la puede liar ahora pero eso era porque tenía el desenrollar ese raro vale un fling muerto que esperar a sacarlo y se lo carga de un nitrocarga seguro un golpe crítico a por todas arzolines arzolines por qué dices arzolines y arzolines bueno pues no lo sé por favor esta vez sí que sí además tengo revivir si lo hago bien deberíamos ganar por favor arzolines confío en ti ojalá me saque primero el poco mucho aunque me lo va a sacar seguro hostia que tiene lo de la tormenta arena eso me va a joder vale va a sacar mucho que no me voy a seguir luchando voy a voy a voy a sacrificarlo porque tengo el revivir es que es lo que va a hacer o sea no tiene más velocidad que cagada para deprede rizo de defensa puedo utilizarle que cagada tiene más velocidad puedo espérate 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 estoy pensando esa mierda que yo nitrocarga por favor dile que vale no se lo no lo mata de otro nitrocarga creo que no lo mata desenrollar puede ha fallado ha fallado que yo que puede ser que de unas cuas pueda morir porque como se ha subido la defensa no se ha quedado un puto de toque dio un puto que dice como aquí está tanto no me lo creo tío a un nitrocarga y se lo carga y ahora lo cambio y curó como pueda al alzolines no sé no esperate lo voy a utilizar otra nitrocarga y dejo que lo maten y después lo utilizo revivir voy a hacer eso voy a hacer eso mejor porque si no no veo posibilidad de matar al penko este yo voy a mirar la voy a curar a no esperate que creo que se lo cargué de un golpe me pago de crítico venganza para tu puta casa para tu puta casa de ni rovira para tu casa serio para tu casa hace monólogo en serio que haces con el hacha esa que me va que me la vas a tirar en plan call of duty la lacha arrojadiza venga ya increíble me ha ganado a ver el truñaco este no pasa la demo aire filado vámonos vámonos tú puedes y ahora tienes más velocidad me lo explicas cabrón no me hagas crítico no me hagas crítico no me ha hecho crítico menos que ahora en eso porque si no había perdido los dos antes dije que íbamos a hacer los cámaras rápidas pero como no hemos llevado media hora pues no voy a regar me voy a regar voy a hacerlo bien voy a voy a curarlo aunque tenga que sacrificar dos podemos sí vale ahora se supone que tenemos que ir al bosque a boceta que eso está en toma por culo así que creo que también debemos cortar pero te voy a curar de mientras el otro grande chiquillo que yo tengo que terminar ya lo sé voy a explorar por la ciudad madre mía en serio que hay que tensión acumulada está bien está bien está bien cuántos porque no le quedan hay dos y éste está tocado 2 si le queda le queda el gordo puto tan y rovira esperate pero a veces me da por bosque con mi novio pero no le siga oye pero no se suponía que la demanda terminaba ya existe lugar el llamado liga pokémon los pokémon son muy fuertes pero en esta demo no tiene que derrotar al tomando pero si no me lo metéis en la demo no puedo y a ver si esto que está y está y está tendecita a esta floristería bueno yo creo que ahora pero me ha cambiado me ha cambiado que sí que sí que cambia los pacos esto son los que tipo es el rostro de este penco el mosto sí planta roca creo que es por menos artificiales las polví como como que pone aquí un hashtag pero estas cosas son colmenas artificiales lo tenemos aquí porque la especie de polví está disminuyendo por lo que tenemos que salvarlo haz que hasta salva los polví sea tendencia o no pues ya sabes chico hasta salva los polví me quedo sin voz vale y duérmete cabrón a ver aquí en esta casita que hay más danos y rovira tío está todo lleno de leñadores el bosque de boceta es de leñadores pero esto no es el bosque de boceta esto es una ciudad y la boceta o como se llama esta ciudad no lo sé no te busca boceta vale 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 entonces está aquí al lado pero voy a comprar porque bolas que creo que no tengo muchas tú que me dices tú que me dices defensa yo creo que está bien eso a mí más casi me jode con el puto rizo defensa voy a comprar super poción aquí está y repelente porque seguramente no haga falta aunque creo que tengo no no tengo vale pues ya está y el señor está de la derecha que me dice que no sé qué vender qué venderá tú que vendes no recibió ningún vale es el regalo curioso no puedes seguir va a perder de verdad no 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 voy a perder no voy a perder a mira esto es lo del final del juego hola luis por esa brillante medalla ahora tiene el 2 si no me equivoco de parte de todos los miembros de perigelion productions gracias por esto para hacer esto posible pero ahora por desgracia ha llegado al final de la demo espero que te lo hayas pasado bien pero tranquilo tenemos muchas cosas en mente para el futuro de nuestro juego pues claro tenemos la zona safari customización del personaje otros 150 porque un nuevo y apenas conocido del equipo malvado que está detrás de todo pero bueno no desvele nada por ahora más de todos modos ya que ya que sería egoísta terminar todo a partir de aquí hemos decidido dejarte andar a tus aires por toda la zona de la demo evolución a tus pokemon habla con la gente que no hayas hablado todavía y explorar a todos los rincones que te haya dejado eso es todo por ahora nos veremos de nuevo muy pronto y de nuevo muchísimas gracias nos vemos te voy a tener por teletransportar a tu casa en tres dos no mi casa no ahora en mi casa ya que están curados y pero me aponerá al sol en el primero vale ahora se supone que tenemos que ir al bosque boceta que se supone que tenemos aquí un regalito guay joder coño en el bosque boceta mami mami me pasa la liga pokemon pero que dice tiene dos medallas pero que no me ocurre que estoy curado entero por favor tú como vas en el combate o algo chungo pues yo voy para buscar boceta si eso lo hago yo el evento ya está si no hace falta entra a ver voy lento es que este puesto es muy lento pero vamos con que lo que vean en tu pantalla está bien sí sí es que lo que pasa es que no se hace este evento bueno no sé que lo que quería más que me compré el repelente vale ahí ahora hay algo muy extraño porque la última vez tenía él más velocidad que yo luego tuve yo más velocidad que él no me expliques cómo y ahora si me hace si tiene más velocidad que yo y me hacen crítico la hemos liado no 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 me ha matado un golpe pero como de verdad pues lo siento hoy qué coño que aquí hay un entrenador qué coño de verdad en serio poder pues yo grillo lo siento mucho no te ha podido pasar el pokemon portales estereos de un penco yo me lo he pasado y tú no muchas vidas te da ya te declaro perdedor del pokemon portales etéreos porque no eres capaz de pasar el juego hijo de tu madre que me estaba haciendo counter el puto barro este lo siento mucho pero tiene revivir si lo he usado bueno pues lo vamos a dejar aquí no pero déjame hacer el evento que me hace el evento que estoy llegando al bosque boceta estoy aquí por pantallita que quiero ver o no no que si no me va a bajar los fps así como tienen muchas veces que no sé quiero comentar algo vale espérate mira espérate voy a buscar el evento y si y si lo encuentro pues pues de hecho pues te lo comparto pantalla voy a buscar historias creepy sobre el pokemon sabíais que una vez que hubo un pokemon muy tela de guay que se llamaba lugre oye que era homosexual que dice nada malo yo creía que era el del evento y ahora es un puto entrenador me cago en todo este va a ser el capítulo más largo que vayas a ver en el maldito no déjate de cachondo y ponme la pantalla bueno venga te pongo pantalla pero es culpa tuya si ahora lo ven con menos fps que no hombre que no yo creo que no mi ordenador va bien el problema es el juego que no sé si el juego está todo revenido pero no es por tu ordenador simplemente el motor gráfico que tiene no tiene que ver vale uno por aquí muerto olvido arón polvi estupe te ponte hace que ponte bailado en el juego bailando estoy bailando no el juego no el juego está disparado en plan yo lo pago pero vale pues solo solo ahora la atención sobre mi pantalla please yo creo que lo vamos a dividir el capítulo en dos porque no vea lo que está durando cortamos justamente antes de pero ya o sea este será el segundo lo cortaremos justamente antes de la de la batalla porque me lo dejaremos cuando perdemos los dos yo creo y no sé por qué lo estoy comentando supongo que por aquí y tendremos que utilizar corte que es lo que nos han dado nuevo y nos dejan utilizar el poder que pro soy el corte a la primera corte tío está bastante bastante por eso venga explicar el pan de repente es el uso del pokémon por el culo por el juego y lo de la te lo voy a enseñar lo de los dijo tampoco lo entendía ya porque un disco se va a la puta porque un disco porque un disco porque un disco es una md porque qué hace con el disco y cómo se le aprende con eso se le enseña tío cuántas veces te voy a decir que se le enseña pero lo he dicho antes bien déjame ahora decirlo mal vale sí otro referente sí claro a lo mejor hay un pokémon arboleda de miel a tú sí tú por favor necesito ayuda mi ayudante yo hemos estado investigando extraña desaparición de los polvies en el bosque a esto lo que han dicho antes estaba a punto de llegar a una conclusión cuando atacaron a mi pobre ayudante se la llevaron al corazón de la arboleda de miel por favor ve y sálvala vale este es el que es el evento una maldita furcia con un polvies no es un hombre salvaje no sé por qué habría un hombre bueno se está el plan de pegote de arden al infierno atrás orden infierno satanás golpe crítico toma si no llego a tener captura hambre y les llega a querer capturar mira lo que habría pasado es que es que es impresionante al desaparecido del mapa oye pero esto es lo que había en el día apareció no más está viendo ese handel o no ya no hace falta hambre hostia cuánto hay que capturarlo hay que capturar ese tío hay que capturar a ese puto soy aquí porque bolas sí 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 antes compré un poco que bola en la ciudad está la última bolas motivado que para que para que para que compra para que compra está súper interesante el juego ahora mismo ahí con él con la música del centro que vamos por favor ayúdame por favor vamos y esperate que está que hace cuestión a alguien espero vea al pedo vea con firme se dice hostia me encanta me encanta lo del puño o sea impresionante los gris no hostia que tal 25 loco que me la puede liar me puede matar a todo el mundo de tutu nitro carga y otro carga y vamos a tope doble equipo no me jodas no me empiezas a subir la nación fallaste seguro fallar no 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 hostia porque quito una mierda trabaja a no operar a la velocidad pero te ha salido te ha salido con una animación de bajada no no de su vida a ver entonces es que se me va a poner rojo puño mareo no me marees puta yo 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 no 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 lo voy a matar con eso la pokeball de la muerte tío no pasa nada ahora tengo ahora utilizo échame cuenta sí voy a utilizar a violeta y lo meto acá pero me dices que me dices que que he perdido y tienes ahí a los pacos toleveao eh pero si yo a los otros pacos no lo he utilizado es trolla tienes ahí un pájaro al 19 es el de abins que cambié por abins pero pero como tienes al 19 si yo el miso toquemos más alto tenía nivel 15 y es porque era violador tío porque era violador era el violador que me lo daban al 15 los demás estaban al 9 uno y te cachondeas de mí dos tres lo capturó al primero luz de guardo farmea fuera de cámara sí sí te he escuchado antes decir voy a farmear un poquito no has visto la descripción del puto oso pedobea no 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 pedobea que te dice le has puesto yogui que le he puesto yogui que se llama yogui capullo es pedobea estás secuestrando a alguien pero este no es un niño no es un niño no es pedobear porque no es un niño es un hombre un señor mayor que tiene más pelo en los huevos ya que tú y yo que no es igual a la vez gracias en una niña es una niña es una niña no se tiene bigote que no era el ayudante con bigote del señor ese de antes y vamos a leer la descripción de él pero te estaba no está este 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 es tu amigo del viejecito me friend me friend your friend me parece que va a estar por arriba en vez de por abajo en para te joder es que va a super que por el ratón puedo si no no puedo pero me acabo de ir acá acá de romper juego si lo acabo de romper a ver dónde está aquí está vamos a ver lo dice no puede contener por el miedo y con mierda y con frecuencia se encuentran problemas con los podis algunos que me todo engañan con las condenas gracias a su brazo haciéndose con el control que mola un montón mola un montón o sea cuando salga este juego tenemos que tengo que jugar con el pedobea o sea y espero que todo el mundo esté ahí para verme jugar con el puto pedobea yogui y bueno chicos hasta aquí ha terminado nuestra serie y si algún día sale la traducción a español esperamos a seguir la de blakey no sé claro o sea intentaremos continuar la aventura y si no pues nos lo pasamos hasta aquí seguimos desde aquí ya está pero esta serie hay que grabarla según tengamos entendido el juego saldrá completo a finales de este año o al principio del que viene y supongo que tardará un poco más en salir en español etcétera etcétera y bueno esperamos que os haya gustado la serie dejar un like por el último capítulo y mañana mañana no me quiero no me la quiero jugar pero voy a intentar decir voy a intentar tener los mejores momentos vamos a intentar tener los mejores momentos de esta serie que la verdad que ha habido momentos muy épicos y vamos estamos seguros de que os va a gustar dejar un like por esta serie que si os ha gustado y nos vemos mañana en otro vídeo grillo algo que decir hasta otra joder cada vez que digo algo de decirte es hasta otra tío jajajajaja jajajaja jajajaja venga adiós